En esta oportunidad me toca hablar de un baterista. Es algo raro, porque si uno piensa en un músico, generalmente piensa en un solista. Y un concierto de solo de batería, a menos que sea un espectáculo percusivo de muchos participantes, es prácticamente improbable. Entonces, ¿cómo pensar a Oscar Junta? Un baterista perfecto es aquel que hace lo mínimo necesario para que la música sea. Es un perfecto contenedor de los músicos y a la vez es el mar generador de la ola de ritmos en la cual los solistas van a tener que surfear. Y sobre las hermosas olas que ha generado Oscar, han surfeado todos los grandes del jazz argentino. Y también una leyenda, Wayne Shorter, una especie de dios al cual muchas veces le he rezado en la hermosa soledad de mi estudo. Oscar, te conocí cuando eras muy muy joven y me llamó la atención en ese momento que ya tocabas como una persona mayor, como un adulto maduro. ¿Por qué pensás que se produjo eso? ¿Qué música escuchabas? Creo que mucho tuvo que ver con lo que pasaba en casa, ¿no? De abuelos y tíos y padres tocando y música sonando y música ocurriendo principalmente. Entonces, no tuve aquel contacto infantil con la música en el sentido de escuchar los discos de chicos, ¿viste? Sino que directamente como que tuve esa conexión con discos o música de gente mayor, ¿viste? Y con el funcionamiento de la música a nivel gente grande, o sea, yo qué sé, muchos de los tipos que tocaban con mis viejos, que en ese entonces eran muy jovencitos también, eran tipos que tenían la edad que yo tengo hoy, ¿viste? Entonces, sentarme en el living de casa y escuchar aquella cuestión sonando, ¿viste? Un tipo que tocaba el vibrafón, Mendoza, un batero que tocaba con mis viejos sonando a la vieja usanza, ¿viste? O por otro lado, tipos que tocaban folclore o tocaban tango, ¿sí? Y toda esa mezcla. Y todo ocurría en el living de casa y en los patios de casa, ¿viste? ¡Gracias! ¿Y en qué momento te volvés loco con el jazz? ¿Tuviste algún periodo en el cual te sumergiste de lleno? Inclusive, bueno, yo sé que vos sabés un montón de la historia del jazz y de los estilos. Ajá. Sí, sí. En realidad, como que en algún momento, por X causas, como que terminé decantando en ese género, pero nunca me terminó de, digamos, de captar del todo, ¿viste? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nunca fui un jazzero extremo, ¿viste? Siempre estuve como al borde de otras cosas, ¿viste? Siempre escuché, no sé, a Benny Goodman o escuché todo lo que ocurrió después, ¿no? Incluso antes también, o lo que ocurrió con Armstrong, o lo que ocurrió con Arteitum, lo que ocurrió con Peterson, lo que ocurrió con Bill Evans, o lo que ocurrió con Miles, con Wayne Shorter o con Hancock, ¿viste? Hasta el día de hoy. Siempre estoy al día. Pero, digamos, no es la única línea que seguí, digamos. Siempre estuve al tanto también de lo que pasó con el tango, con la evolución del tango, con la evolución del folclore, y con lo que pasó en la línea, quizás si se quiere, más rockera, ¿no? De la música. Y todo eso me parece que me emociona y de esa manera me llega en mi influencia. No hay nada que me influencie sin que me emocione. Es mi forma de captar la música. Si se quiere, mi forma de ver la música tiene que ver un poco con lo que pasa acá, en general. Que quizás no tiene que ver con lo que ocurre afuera, ¿viste? Yo lo que veo es que el tipo que tiene que salir de Argentina hacia el mundo tiene que un poco plantar la bandera del tango, o tiene que plantar un poco la bandera del folclore, de alguna manera. Pero, al mismo tiempo, de una manera reconocible para el músico de jazz, ¿no? De lo que todo el mundo afuera conoce, ¿viste? ¿Me entiendes? Y no muchos tipos se plantean un lenguaje genuinamente distinto en cuanto a la forma de aprender la música. No digo aprender, sino aprender la música, ¿viste? Tiene que ver un poco con lo que es el imperio cultural, ¿viste? Que es Estados Unidos, y lo que ellos entienden como world music, ¿viste? Entonces, si uno se adapta a ese modelo, entonces uno tiene mayores chances de entrar a ese mundo, ¿viste? El Latin music, ¿viste? El Latin music, ¿qué es? Latin music, para los americanos del norte, es un poco aquello que tiene que ver con la banana, ¿no? Y el gorro de la banana y la guayabera. Entonces, por eso vemos muchos argentinos vestidos con el saco blanco y con el gorro blanco y tocando música que quizás no les pertenece tampoco, pero lo hacen de alguna manera para trabajar, ¿sí? Y en ese aspecto, yo creo que respeto mucho al gato Barbieri, por ejemplo, que está ahí viviendo hace, no sé, como hace 40 años, y el tipo no tranza con eso, ¿viste? El tipo dice, yo hago una música latina que no es Latin music, ¿viste? Y lleva como 40, 50 años tratando de explicarlo, y es cierto. O sea, la música latinoamericana, guste o no, o tenga fama o no, no es lo que se entiende por Latin music, no es música brasilera, no es música afro-cubana, es como música del sur, ¿viste? Que es producto de otra inmigración y es producto de otra realidad también, ¿viste? Eso es lo que yo creo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue la experiencia de Wayne Shorter? ¿Cómo fue el llamado? ¿Cuánto tiempo antes del concierto te enteraste? Yo estaba grabando, en realidad, estaba grabando, estaba en una sesión de grabación, estaba realizando un trabajo de grabación, y aquel celular estaba sonando ahí, él estaba conectado del celular y veía que titilaba ahí y estallaba de llamados y de mensajes de texto, lo cual me llamó la atención porque no era frecuente con ese estado de, digamos, de ansiedad, ¿viste? No paraba de sonar y de titilar. Entonces, en algún momento paré la sesión de grabación y pedí un minuto para chequear ahí y había un mensaje de alguien diciéndome, tipo, llamame ahora que tenés que tocar esta noche con Wayne Shorter. ¿Viste? Recién al final del show tomé conciencia de lo que estaba ocurriendo y que el tipo que estaba soplando adelante era Wayne Shorter y que el tipo que estaba unos metros ahí a mi costado era Patitucci o enfrente estaba Danilo Pérez, pero, digamos, gracias a Dios no tuve tiempo de pensar en lo que estaba ocurriendo, ¿viste? Si no, quizás lo hubiera tomado con más dureza o con más solemnidad, ¿viste? Y gracias a Dios no ocurrió eso. Y ellos también se encargaron de generar como un clima de bienestar total, ¿no? ¿Shorter te dio alguna indicación especial antes de que saliera a tocar...? No más, es que en realidad él, en esas dos horas previas al show, jamás apareció hasta cinco minutos antes de tocar. Ojo, yo cuando llegué al teatro con mis platillos en un colectivo, ¿sí? Estaba Patitucci solo en el teatro y me mostró unas partituras y me dijo, bueno, mirá, esto puede ser así pero tampoco puede ser así. Me dice, quizás lo toca así o quizás lo toca un tempo así o lo toca acá o lo toca como balada. Me dice, básicamente parar las antenas y ceñite a lo que ocurre en general. No hubo muchas pautas, quizás... ¿Patitucci ya te había escuchado tocar a vos? ¿Danilo Pérez sí? Yo había tocado en el 99 con Danilo en trío en Uruguay. Claro. Sí. Y el día anterior yo había llegado... Fue curioso porque yo el día anterior había llegado de Córdoba en un avión y desde el aeroparque pasé por el Gran Rex y fui a comprar entradas para ver el concierto. Y me dijeron, no, pibe, no hay más entradas. Me bajaron la persiana sin la cara y le dije, no me podés cortar la cara así, viste. Y lo increíble es que terminé en el mejor lugar de todos, viste, ahí arriba. Pero lo cierto es que me voy a parar el concierto, viste. Música Música Digamos, después de bajar de la prueba de sonido, yo intentar irme hacia un costado y no molestar, los tipos diciéndome, vení acá a comer sanguchito con nosotros y ver lo que pasaba entre ellos. Y yo tratando de ver, a ver en qué momento pintaba la posta, la bajada de línea del Mahatma Gandhi, y no ocurrió eso. O sea, los tipos se divertían y hablaban de películas de Bruce Lee, hablaban de boxeo, hablaban de cualquier cosa menos de música. Nadie en ningún momento habló de corcheas o de cosas técnicas respecto a la música. Sino más bien de tratar de relajar, viste. Así tocan ellos, viste. Yo, gracias a Dios, tuve la fortuna de ser partícipe de eso. Música 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 Vos podés tocar tu música, la que sea Puedes tocar folclore O podés tocar rock De una manera argentina O podés tocar jazz de una manera argentina Sin ponerte la bandera Sin tocar tango, sin tocar folclore Si lo tocas, está buenísimo Porque forma parte de tu tradición En definitiva Tenés que ser sincero con eso Más allá del lugar al que pertenezcas Es al alma al que pertenezcas Si vos sos eso Si tú mezclas folclore con jazz Dale para adelante Si escuchaste jazz Y te curtiste escuchando jazz Y mezclado con rock Dale con eso, esa es tu verdad Esa es tu identidad Bete 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video